hola qué tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo como siempre aquí colaborando en lo que más se pueda a la comunidad que se encuentra altamente interesada en este proyecto en esta serie de vídeos que van dirigidos a las personas que son principiantes comenzando desde cero en todo lo que toca al tema de microsoft access 2016 en este proyecto data mining hoy vamos a desarrollar conducir locucionar y en esta emisión de este vídeo cuyo título es el proyecto data mini número 0 17 bases iniciales formularios pt 0 7 vamos a estar hablando cosas muy interesantes sobre el caso de el objeto clase formularios más cosas para aprender sandra liliana yaya buches ingeniera de sistemas administradora del portal educativo triple w punto infoyayatec punto cf les da como siempre la bienvenida buscando vías para ampliar la fuente de información buscando siempre entregarles lo mejor que se pueda de todo lo que nosotros registramos en nuestras experiencias tanto buenas como positivas como positivas y negativas de todo lo que hay en nuestra labor en el diario vivir bien entonces en este proyecto data mining que está orientado para aquellas empresas que trabajan consultoría de datos que trabajan cualquier cantidad de fuentes de información para poder encontrar cualquier cantidad de información que pueda servirle a la gente para poder emprender un negocio para poder hacer cosas interesantes entonces aquí lo que vamos a hacer es buscar ampliar toda esa información a lo máximo bueno entonces vamos a empezar yo ya tengo aquí abierta la base de datos proyecto data mining pudimos apreciar en el en el en el vídeo número 16 como podíamos ingresar los datos al formulario fmig minería raya al piso datos pudimos apreciar también cómo construir un formulario rápidamente basándonos en un formulario continuo tomando como punto el origen de registro para una tl minería raya al piso clase que es una tablita donde básicamente solamente hay un campo y se buscaba incorporar ahí todo lo que son las clases o temas principales que tratamos a nivel de esta base de datos relacional pudimos apreciar cómo se construyen los botones de comando en especial botones de navegación y trabajamos tres botones de registro entre ellos uno que es para crear un nuevo registro para guardar un registro y otro estaba para buscar que para buscar pudimos también así mismo conocer cómo podemos aprovecharlo al máximo cuando tenemos un formulario que ya tiene diferente información incluida en el visual bc en el editor en el código y lo podemos aprovechar al máximo para con este seguir construyendo más formularios con esta información que tenemos que es lo que está presente en en un procedimiento basado en la propiedad cargar el formulario donde se registran el uso de varias funciones públicas que tienen ya valores establecidos dentro de un objeto clase que se denomina módulo que es el módulo públicas correcto bueno cuando nosotros ya tenemos ese formulario que manejan los datos de esa tabla alternativa que es una una tabla netamente para para alimentar clases con ese mismo registro con ese mismo objeto clase podemos sacar de este otra copia para aplicarlo o bien a tipo sensibilidad para aplicarlo a plataforma para aplicarlo a país no para aplicarlo a estado si amerita realizarse esa parte entonces esto nos conduce a poder simplificar lo mucho más y vamos a observar detenidamente cómo se hace esa respectiva simplificación listo bueno entonces qué es lo primero que aquí nosotros debemos de realizar lo primero que tenemos que realizar es seleccionar desde el panel de navegación ustedes ya saben que el panel de navegación se encuentra ubicado en la parte izquierda de la ventana de nuestra aplicación de microsoft access entonces en ese panel de navegación nosotros avistamos los nombres de las tablas los nombres de algunos formularios el nombre de una consulta por ahora que tenemos construida que la del contador y nuestro módulo no tenemos en este momento absolutamente nada más poquitos menos de 20 pero ya vamos a empezar a incluir más información entonces vamos a tomar el formulario que tiene que ver con clase quiero contarles que este formulario cuando se toma vamos a ponerlo aquí así no cierto lo abrimos no hacemos un clic derecho y vamos a entrar en la vista al diseño y voy a explicarles unas cosas muy especiales que suceden aquí bueno entre ellas la primera de la siguiente a esta parte porque yo abrí el que no era cerramos acá y vamos al de clase ahí listo bueno quiero contarles que este formulario que nosotros tenemos acá como lo pueden apreciar nosotros lo podríamos copiar directamente todo de una si de una todo lo podríamos copiar directamente de una pero pasa un pequeño detalle cuando toda la información se copia directamente tomando el objeto clase y sacando desde una copia y pegando después todos los formatos que poseen los botones de comando como son el de nuevo registro guardar registro primer registro anterior registro siguiente registro último registro buscar y todos los demás detalles o Los formatos son algo que no trasladan inmediatamente a un nuevo formulario, sobre todo cuando se está haciendo una copia. ¿Por qué? Porque simplemente así está diseñada la aplicación. Pero si por ejemplo, ustedes se preguntan, bueno, ¿existe otra vía, otro camino, otra manera de poder buscar que esos formatos no se estropeen y que continúen vigentes como tal, como se encuentran expuestos en este formulario de donde se tomó la copia? Por supuesto que sí. Lo podemos hacer en la manera siguiente. Nosotros podemos crear un nuevo formulario, ¿no? O también podemos hacer otra cosa mucho más interesante. Vamos a mirar ese punto. Lo vamos a hacer así. Yo voy a cerrar aquí, voy a cerrar aquí este formulario. Lo que inmediatamente voy a hacer es proceder a sacar de este una copia y lo voy a llamar Estado. Entonces aquí voy a tomar acá clic derecho sobre el formulario que se llama FMIG Minería TLK clase. Y ya sacaré de este una copia. Una copia. Y después lo que haré será un control V para pegarlo. Pero, como ustedes aprecian, cuando la ventanita de pegar como llega, aparece una frase que dice copia de tal cosa, ¿no es cierto? Entonces el término copia de se retira. Ese término se retira porque ese término no se necesita. La palabra clase se borra y se pone la palabra Estado, que es el que queremos construir, ¿no? Estado. Estado. ¿Correcto? Estado. Le damos un clic en Aceptar. Una vez que ya hemos procedido de esa manera, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos clase. ¿Sí? Tomamos clase. Si nosotros vamos y miramos Estado, clic derecho, Vista diseño, los botones en este momento han perdido, obviamente, el formato como tal. Pero antes de poder aquí proceder, lo que vamos a hacer en este formulario, que se llama FMIG, Minería, Raya Pizote del Estado, es cambiarle el origen del registro. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a seleccionar la sección formulario. Nos vamos a remitir a herramientas de diseño de formulario, a la pestaña diseño, a la herramienta hoja de propiedades, a la pestaña que se denomina datos. Y allá lo que vamos a hacer es simplemente elegir la que dice Teleminería Estado. Una vez hecho eso, inmediatamente lo que vamos a hacer es que procedemos a tomar en el detalle, en la sección detalle, el control. Y este control, como ustedes podrán apreciar, aparece un pequeño símbolo verde puesto en la parte superior izquierda, como una flechita verde. Y a la derecha aparece también un dibujito. Cuando eso suele aparecer es porque él está diciendo, no encuentro ruta alguna para definir el origen del control de este control. Entonces la razón es muy sencilla, porque estamos enunciando el origen de control de una tabla que no pertenece a la que estamos activando en el origen del registro, punto, aparte. Tomamos el origen, tomamos el control, como se encuentra ahí vigente. Nos remitimos a la hoja de propiedades. Nos remitimos al origen de control y cargamos. Y entonces lo que vamos a observar en este momento es la palabra Estado. Entonces elegimos. Entonces ya cambió. Pero, oigan bien a esta parte, hay que cambiar la palabra Otras. Porque la palabra Otras está diciendo la palabra Tema. Entonces también hay que escribir Estado. Y vamos a oprimir la tecla Tabulador. De esta manera pues ya quedó enrutado. Ya quedó enrutado. Lo otro es que el detalle puesto en la etiqueta que se encuentra montada sobre el encabezado de formulario Dice Clase Tema. No, aquí no sería Clase Tema. Sino aquí sería, en este caso, sería, en este caso, sería Estado. Estado. ¿Sí? Estado del, eh, Estado del, eh, Estado del, del dato, del dato. Estado del dato, ¿no? Estado del dato. O sea, cuando me refiero a Estado del dato, eh, ¿a qué nos referimos? Eh, ah, lo que pues está presente ahí. Bueno. Otro punto importante. Nuestro formulario como tal. Volvemos otra vez a tomar la sección del formulario. Eh, ah, bueno, aquí cogemos la etiqueta. Entonces vamos a ir a la hoja de propiedades. Entonces en la hoja de propiedades encontramos aquí etiqueta tal. Eso lo dejamos tal como está. ¿De acuerdo? Se queda tal como está. Bueno, eh, tiene presente este formulario, la imagen, tiene presente el título, tiene presente esta información, tiene presente también esto, que esto sigue intacto, igual. Tiene presente aquí lo de nuevo registro, guardar registro, anterior registro, eh, perdón, primer registro, anterior registro, siguiente registro, último registro y buscar. Aquí tenemos el otro título que tiene que ver con el pie del formulario, ¿sí? Pero bien, entonces vamos un momento aquí a tomar la sección de formulario y nos remitimos a herramientas de diseño de formulario, pestaña de diseño, herramienta de hoja de propiedades. Y entramos en la pestaña de formulario, donde aquí lo que vamos a hacer es escribir ingresando clase, no, será ingresando estado. ¿Listo? Tecla tabulador. Lo demás se mantiene intacto. O sea, todos los demás valores se mantienen intactos porque es producto de lo que escogimos en ese momento cuando secamos la copia del anterior formulario. Bueno, pero vamos a revisar el código de todo esto que tenemos, ¿cómo se encuentra? Vamos a mirar el código. Entonces, en el código nosotros tenemos un comando que se llama deshacer existente, deshacer, en el cual está presente el término miando. Entonces, ese botón de deshacer, que se llama semedeshacer, no lo tenemos, tenemos el de guardar, pero este de guardar tampoco lo tenemos registrado acá. En este momento no tenemos nada de eso registrado. Esto parece, esto viene siendo del primer formulario que nosotros habíamos traído, ¿de acuerdo? Del primero que habíamos traído. Acá, pues en este punto, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar algunas pequeñas cosas. Bueno, en cuanto a la parte que dice cargar el formulario. Entonces, seguimos contando con que hay un objeto que se llama encabezado y que tiene un color. Está cargando una función pública. Está el detalle que también carga una función pública. Está el pie del formulario que también carga una función pública. Está la imagen logo que también carga una función pública. Está el titular del encabezado y el titular del pie de página. Tanto el uno como el otro están cargando unos valores. Esto proviene del módulo de módulo públicas, ¿correcto? Bueno, lo único que sí no, que no está en este momento activo en este formulario son estas dos cosas que tengo acá. Esto que tengo acá no está activo, ¿ok? No está activo. Entonces, aquí, como vemos, los elementos que están aquí, ¿correcto? Los elementos que están aquí. Tal vez en ese momento cuando son cargados, vamos a mirar acá, clic derecho, guardar, clic derecho, vista diseño, vista formulario. Ahí, pues, los tenemos presentes, pero resulta que nosotros acá, por ejemplo, estos botones que tenemos acá siguen con los mismos colores, ¿no es cierto? Eso fue lo único que tal vez se mantuvo ahí. Pero, por ejemplo, estos dibujos que están aquí, estos elementos que están aquí, si por alguna razón nosotros quisiéramos ponerle un colorcito para definir que estamos tocando el botón correspondiente, puede llevar ese color. Puede llevar ese color. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que aquí dice ingreso estado, está en este momento tomando una lectura de 4. Entonces, vamos a mirar un momento lo que se encuentra incorporado en los botones que tenemos aquí. ¿Correcto? Vamos entonces aquí a hacerle clic derecho, vamos a decirle otra vez vista diseño. Bueno, cada uno de estos botones no tiene en este momento un código, sino tiene una macro incrustada que está siendo procesada directamente desde Access. Es decir, ya existe y cuando se incorpora la información queda inscrita con esa información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo me remito a la herramienta del diseño de formulario, a diseño, a la hoja de propiedades, me paro en eventos, que la pestañan. Y acá entonces vamos a apreciar un mensaje muy importante en donde dice al hacer clic. La frase al hacer clic es una propiedad. Y lo que se encuentra al frente de este es lo que se eligió por defecto cuando se incorporó el botón de comando. Es decir, cuando se incluyó fue realizado a base de un asistente el cual incorporó una macro incrustada. ¿La macro incrustada qué es lo que contiene? Vamos a mirar acá rápidamente qué contiene la macro incrustada. ¿Cuál es el respectivo código de esta macro incrustada? Entonces, aquí encontramos que dice, dice aquí, una macro, dice ir a siguiente. Y acá donde dice el sí, entonces aquí se aprecia una información que dice igual entre corchetes, macro error entre corchetes descripción. ¿Correcto? Tiene esa información. No cuenta absolutamente con nada más. Y acá tiene una nueva que dice ir al registro y tiene el término nuevo. Es todo lo que posee en este momento aquí esa información. ¿Ok? Este cuadrito que se encuentra presente en la parte izquierda detrás del término ir registro, pues es simplemente para contraer o para expander. Para poder visualizar lo que está allí escrito. En la misma situación, ¿no? Así se encuentran los otros botones. Por ejemplo, este de guardar. Aquí vamos a activarlo. Entonces, ahí podemos apreciar también. Ahí se habla de que dice ejecutar comando de menú. Dice guardar registro, ¿no? Pero, por ejemplo, si por alguna razón nosotros a este elemento le quisiéramos incorporar un cuadro de mensaje que nos alertara, oye, sí, lo grabó exitosamente. Entonces, para los cuadros de mensaje nosotros incorporaríamos lo siguiente. Buscaríamos la palabra cuadro mensaje, ¿sí? Tratándose de una macroincruzada, ¿no? Entonces, aquí buscaríamos mensaje, cuadro mensaje, cuadro mensaje. Aquí lo tenemos, ¿listo? Entonces, el cuadro mensaje inmediatamente despliega un tablero pequeño como una especie de formulario para agregar información. Entonces, el formulario aquí, entonces aquí el elemento dice, dice mensaje. Mensaje es el mensaje que nosotros quisiéramos que saliera en ese momento cuando uno hace un toque. Él expulsa una pequeña ventana donde simplemente, o sea, donde simplemente confirma que el dato se guardó. Entonces, aquí podríamos decirle, entonces, su registro se guardó con éxito, ¿sí? Tiene aquí un BIP que es como un campaneo, digámoslo así. Tipo, ninguno. Y título. El título que se escribe acá es lo que pertenece al título que se le adapta al cuadro de mensaje. Entonces, aquí le vamos a poner título, vete, abre paréntesis, cierra paréntesis. ¿Esto qué significa? Que él activa una función pública que ya existe declarada en el módulo públicas, ¿ok? Bueno, entonces, guardamos la información. Aquí le decimos sí. En ese momento cuando se guarda, pues ya la información quedó montada, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, aquí tenemos otro elemento que dice ir al anterior. Entonces, si vamos acá a la hoja de propiedades y revisamos la macroincrustada, estará describiendo, o habrá, habría escrito, por ejemplo, que en el registro aparece aquí primero, ¿de acuerdo? No aparece absolutamente nada más. Aquí será la anterior, aquí será el siguiente, aquí será el último, ¿correcto? Entonces, aquí, por ejemplo, tiene esta última parte. Entonces, todo lo que nosotros aquí, en este momento, visualizamos son netamente macros que ya existen, que ya están prefabricadas y que se pueden colocar como una manera para poder ayudar al sistema a trabajar mejor. Y, por ejemplo, aquí tenemos esta otra macroincrustada que tiene que ver con buscar. Entonces, esta tiene una cosa muy especial, dice, aquí dice, ir al siguiente. Entonces, aquí en el control dice, por ejemplo, dice, igual entre corchete, dice screen, cierra corchete, habla de un puntico acá, dice previo control y después otra vez nombre. Donde nombre representa el término como tal del campo. Y acá viene otro punto también definiendo un error, que el arroje un error en el caso de que no encuentra información alguna, entonces va inmediatamente y volca un error en una ventanita. Eso es todo lo que está haciendo, nada más. Bueno, vamos aquí a cerrar. Entonces, esas son las macros básicas que tenemos nosotros aquí estipuladas. Y, por otra parte, está este control que tiene como nombre texto 125. Lo tiene el anterior formulario, que en este caso es clase. Y este, pues, obviamente también lo tiene. ¿De acuerdo? Entonces, démonos cuenta cómo poquitas cosas cambiamos, pero igualmente avanzamos mucho porque fue rápido la construcción del formulario. En la misma manera, sí se puede hacer rápido todos los otros, como son el de país, el de plataforma, el de sensibilidad. ¿Listo? Y tal vez también el de personas. Bueno. Bueno, el de personas sí lo vamos a dejar como algo especial. Ese sí vamos a tomarnos el tiempo de hacer un video explícitamente para ese tipo de tabla que guarda esa información, porque ahí, pues, viene un formulario un poquito diferente. Bueno. Entonces, tenemos lo siguiente. Los botones. Entonces, para los botones. Entonces, hacemos aquí un guardar y decimos aquí cerrar. Bueno. Como se darán cuenta, todos los formularios en este momento, si usted va a la vista de diseño, todos están con su encabezado, con su detalle, con su pie de formulario. Eso está sin colores. Pero lo que lo hace efectivo es que cuando se carga, toma lectura de las funciones públicas y activa los valores. Eso es lo interesante. Entonces, cada nada que estamos haciendo en formulario, pues, ya estamos hablando que tiene todas esas cosas y cuánto no nos estamos en ese momento ahorrando. Pero lo más interesante es que usted a su cliente, obviamente, no le va a decir todas estas cosas, ¿no? Usted simplemente a su cliente le va a decir, no, vamos a hacer una lista de formularios, pero aquí redundan los secretos de la profesionalidad. Y es lo que yo estoy tratando de difundirles a ustedes. Entonces, bueno, entonces, aquí vamos a salir un momento de acá y vamos a revisar los botones que tenemos acá, por ejemplo, entre clase, clic derecho y vista de diseño. Estos botones que tenemos acá todos, cuando yo toco el botón, cuando hago el toque del clic en el botón, sería interesante que apareciera con un color diferente para solamente saber que estamos tocando el que corresponde, ¿no? Entonces, se seleccionan todos los objetos. ¿Cómo lo hicimos? Mantenemos el botón derecho del mouse presionado y vamos haciendo un arrastre, como pintando una línea, cubriéndolo todo. Y una vez ya lo tenemos, entonces, nos vamos a dirigir a la herramienta de diseño de formulario, a la pestaña de diseño, a la herramienta hoja de propiedades y nos metemos en la pestaña formato. Entonces, en la pestaña formato vamos a encontrar un elemento que dice muy claramente, dice color al mantener el mouse. Acá lo tenemos, ahí está. Color al mantener el mouse. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es abrir los punticos y vamos a hacer una elección de un color diferente que se va a establecer cuando hacemos un pique del mouse sobre esos elementos, solamente pasándolo, solamente pasándolo, ni siquiera haciendo clic, sino solamente pasando por encima de ellos. Entonces, para eso le vamos a poner un color que podría ser, en este caso, puede ser un verde, como para resaltar la cosa, ¿no es cierto? Puede ser este verdecito que está acá. Listo, entonces ya eso lo tenemos. Entonces, eso mismo que acabamos de hacer lo guardamos. Y eso mismo se lo vamos a hacer, aquí se lo vamos a hacer a estado. ¿Listo? Entonces, seleccionamos, nos vamos a dar hoja de propiedades, nos remitimos a formato, nos remitimos aquí donde dice color al mantener el mouse, ahí está abierto, entonces activamos y elegimos este color. ¿Listo? Ok, bueno. Usted puede ya hacer su respectiva elección, como mejor le parezca. Guardamos la información, entonces, ¿qué pasa aquí? Que ya nosotros tenemos, tanto para clase, miren, ¿sí? Ahí podemos ver los, no se encuentra así como muy apreciable el colorcito, vamos a tratar de poner un color como más destacable, para que simplemente se pueda apreciar mejor, porque este verde está como muy demasiado claro. Entonces, vamos a poner un color diferente. Vamos a poner, va, ah, pues podemos hacer lo siguiente, podemos poner un color más oscuro, puede ser este que está acá. S, listo, clic derecho, guardar, clic derecho, vista, formulario, veamos a ver cómo nos pasa. Sí. Si yo aquí hago, por ejemplo, un clic, bueno, no pasó así como mucho. A ver, va a tocar hacer algo aquí especial, espérate, a ver, vamos a seleccionar aquí. Vamos a ir aquí a formato, vamos a ir aquí al color de la forma y vamos a tomar un colorcito diferente. Puede ser este, puede ser este, por ejemplo, como para que se note, ¿no? Ok, clic derecho, guardar, clic derecho, vista, formulario. Entonces, vamos a ver. No, sigue, 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 sigue. Sigue ahí la cuestión, espérate, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver aquí. Ok, color al mantener el mouse, entonces aparece el mismo color aquí. Ah, sí, es que están aquí en el mismo color. Oh, ya, entonces vamos a tomar este color, vamos a ver. Ya está diferente ahí, ¿no es cierto? Ya aquí está diferente. Ok. Ya está ahí diferente. Ahora sí, vamos a mirar, a ver cómo nos va. Ahora sí. Ahí se puede apreciar ya el color cambia, ¿no? Notablemente. Bueno, eso mismo, entonces vamos aquí a cerrar y se lo vamos a hacer para estado también. Entonces, aquí elegimos los botones, le decimos aquí, y entonces acá en este punto donde dice color, el color presionado, vamos a ubicar el color en este momento, puede ser este. Y acá donde dice el color, le vamos a decir, este que está acá, ¿listo? Ok, son dos colores completamente diferentes. Bueno, guardamos y cerramos. Entonces, si entramos a clase, bueno, ya podemos ahí apreciar, los colores están diferentes. Entonces, cerramos, si entramos a estado, también vamos a encontrar, pero espérate porque aquí no pasó nada. Ya, miremos aquí en esta, a ver qué fue lo que pasó. Se parece que se hubiera borrado. Y aquí, vamos a escoger este que está acá. Listo, ya tiene que estar sucediendo eso. Bueno, guardar y vista formulario. Entonces, ahí sí ya. Sí, ahí ya se nota, pero obviamente está como muy poquito ahí el tema. Pero bueno. Bueno, entonces aquí volvemos a retomar estado. Entonces, miremos un momentico que es, digamos, a la vista del diseño. Bueno, los botones que nosotros tenemos acá, en este momento, tienen en la parte que dice color al mantener el mouse, tiene este color, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tratar de poner siempre este mismo color para todo, ¿no? Ok. Entonces, aquí cerramos y en donde dice estado, hacemos un clic derecho, le decimos vista diseño y vamos a buscar, seleccionar los elementos. Y nos dirigimos también allá a ese mismo espacio y vamos a pegar, o sea, es con el propósito de que nos quede pues todo parejo, ¿no? Grabamos tanto aquí, ¿listo? Aquí, entonces volvemos otra vez nuevamente acá. Aquí vamos a elegir entonces este color, control C. Y nos vamos luego a remitir aquí al otro formulario y entonces ahí vamos también a pegar. ¿Listo? En color presionado. Y por último, entonces grabamos tanto este como este, lo guardamos y salimos ya de todo eso. Bueno. Cuando estamos en estado, entonces ya aquí nosotros podemos observar. Ay, Dios mío, ¿por qué no, 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 no toma aquí tan curioso? Ah, bueno, espérate un momentico, vamos aquí a la vista, le dice. A ver, veamos aquí en el formato cómo está acá. Es que está tomando, es como este. Bueno, listo, ahora sí clic derecho, guardar. Vamos a ver cómo nos va. No, sigue todavía ahí, todavía hay la cuestión en que no nos quiere, me echa a ver por qué. Vea, se nos cambió aquí el detalle, entonces vamos a tomar este. Listo, guardemos. Lista formulario, ¿será que todavía va a seguir? Ah, no, ya, ahora sí ya hay cuadro. Listo, bueno, la idea es esa, ¿no? Que quede los colores que son. Si aquí, por ejemplo, nosotros miramos este, pues este es como un poquito más oscuro, ¿no? Está un poquito más oscuro, entonces este, miramos acá, seleccionemos aquí. Entonces entramos acá y miramos, está, es este, que este es el que está predominando. Y guardamos la información y listo, entonces ahí ya, pues ahora sí ya, ya está. Bueno, listo, entonces ya tenemos dos, dos formularios listos. Entonces vamos a crear el tercero que es el de la plataforma, nos queda pendiente el de la plataforma, el del país y el de la sensibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, cogemos, puede ser, eh, the case, entonces hacemos una copia, pegamos, ¿no es cierto? Borramos esto que se encuentra aquí a la izquierda y le ponemos aquí, en este espacio, vamos a ponerle país. País, listo, país, entonces le damos un aceptar. Bueno, una vez que ya tenemos eso, entonces vamos acá, clic derecho, le damos vista al diseño. Entonces, eh, vamos primeramente a cambiar el origen del registro, entonces vamos a datos, aquí entonces activamos país. Ahí, país, listo. Eh, una vez que tenemos esto, entonces aquí vamos a abrir, ahí dice el nombre del país, listo. En otras, acá, entonces le ponemos ahí, nombre, país, ok. Eh, retomamos nuevamente datos, ya está aquí cuadrado, ahí ya lo podemos ver, aquí en esta parte, dice, eh, otras, entonces ahí está. Eh, formato, eh, aquí dice clase tema. Entonces, en el título cambiamos esto y le decimos nombre, país, listo, ok. Entonces, ¿qué nos queda por cuadrar? Eh, los colores de los botones, ¿sí? Los colores de los botones. Este elemento que tenemos acá, cuando le damos aquí propiedades y le decimos eventos y le decimos marca incrustada, entonces, obsérvese que él trae la información, pero no trajo el mensaje. Ah, sí, sí lo trajo, cuadro mensaje, sí lo trajo, sí, ahí está, cuadro mensaje, ok, eh, listo. Bueno, ahorita vamos a apreciar a ver cómo nos va con eso. Oh, cerremos aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando nosotros estamos acá ya con esta información? Así vamos a la vista del formulario. Entonces, obsérvese que aquí ya aparecen los países, ¿no es cierto? Si en este momento yo le digo aquí un clic, eh, entonces el cuadro del mensaje no muestra la información como, como podría ser, por ejemplo, vamos aquí a cerrar y vamos a buscar aquí estado. Aquí, obsérvese que aquí dice, su registro se guardó con éxito y aquí dice el título, vete. Entonces, esta información así como está, pues muestra la información, pero aquí esta parte es la que no me cuadra. Es la que no me cuadra acá, bueno. Entonces, pudo pasar lo siguiente. Él, cuando captó toda la información de uno al otro, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en país nos falta algo importante que cambiar. Aquí en el, en el formulario. Nos falta por cambiar acá en el formato. Aquí no sería ingreso de clases, sino sería país, ¿no es cierto? Ahí sería país. Ok, país, bueno. Está la cuestión del, del, del botón aquí. Que el mensaje, aquí en eventos, el mensaje que presenta, ¿sí? Eh, acá donde dice tipo ninguno, si nosotros abrimos aquí dice crítico, información. Entonces, por ejemplo, digamos, pongámosle aquí información y acá le ponemos como una coma. Eh, vamos aquí a escribirle título, título, vete, abre paréntesis, cierra paréntesis. Vamos a ver cómo nos va. Ahí nos tomó. Eh, a ver, a ver, aquí. Bueno, yo pienso que aquí nos va a tocar hacer lo siguiente. Bueno. Evaluando algunas cositas acá me encontré con un detalle porque pues uno, hay cosas que de pronto uno no, no ha manejado. Pero bueno, para uno ya no es difícil encontrar los errores inmediatamente. Pero les voy a explicar. Cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, el de, el del estado, ¿no es cierto? Hacemos un clic derecho y vamos a la vista del diseño. Bueno, vamos a mirar. En el botón de guardar, en la parte que dice macro incrustada, activamos. Nosotros encontramos acá un término que dice sí, micro, o sea, toda esta información que tenemos acá. Esta información debe quedar tal como está. No se puede cambiar. Lo que se tiene que agregar es el cuadro mensaje. Entonces, en el cuadro mensaje va el mensaje que dice su registro, se guarde con éxito. El bit dice sí, tipo ninguno. El título dice acá, igual, igual, título, vete, abre paréntesis, abre paréntesis. Es para establecer que tome lectura correspondiente a la, a la información que se encuentra incluida en la función pública. Bien. Entonces, simplemente así. Wow. Este término que está acá, se perdió. Entonces, vamos a sacar una copia de esto, ¿no es cierto? Vamos aquí a decirle cerrar. Y vamos aquí a decirle cerrar. Entonces, salimos de acá. Vamos a cerrar acá. Y vamos a entrar aquí donde dice clase. Ahí. Y vamos a la vista del diseño. Cogemos aquí el botoncito de guardar. Nos vamos aquí a la hoja de propiedades. A donde dice macro incrustada. Abrimos. Ahí está presente. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es agregar el dato, ¿no es cierto? Entonces, el cuadro mensaje. Aquí, cuadro mensaje. Cuadro mensaje. Aquí lo tenemos. Entonces, ahí anotamos su. Su registro se guardó con éxito. Listo. Tabulador, tabulador, tabulador. Aquí entonces le hicimos igual. Título. Ahí aparece los nombres de las variables de las funciones públicas. Entonces, aquí elegimos. Elegimos la del BT. Doble clip. Cerramos con paréntesis. Guardamos la información. Le decimos que sí. Ya eso quedó colocado. Nos vamos para el de país. Aquí el de país. Clic derecho. Vamos a la vista de diseño. Vamos al botón de guardar. Elegimos hoja de propiedades. Macro incrustada. En la propiedad al hacer clic. Entonces, aquí esta parte fue la que se dañó. Entonces, ahí la corregimos. Y acá donde dice esto, no le ponemos nada aquí. Y aquí incluimos entonces un nuevo mensaje. Ahí vamos a bajar. Cuadro mensaje. Ahí está. Entonces, acá le decimos. Se guardó con éxito su registro. Bueno, le hablamos dos veces ahí. Y cuál título. Ahí aparece. Ahí. Enter. Y cerramos con paréntesis cerrado ahí. Guardamos la información. Y le decimos que sí. Bueno, entonces ya. Ahí quedó listo. Guardar. Y cerrar. Bueno. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, ya país. Por ejemplo, cuando usted le hace un clic acá. Ya aparece ahí. Data mining. Se guardó con éxito su registro. Perfecto. En la misma manera también estado. También queda igual. Ahí también se puede apreciar. Y la parte de case también está. Ok. Perfecto. Entonces, si en este momento ya tenemos clase. Ya tenemos estado. Ya tenemos país. Entonces, nos faltaría trabajar plataforma. Y sensibilidad. Pero bueno. Eso ya los hago. Pero ya por lo menos usted pudo notar cómo es que se hacen las cosas. Y cómo debe quedar. Amigo, amiga. Esto ha sido todo en este video. Espero le haya gustado y haya aprendido un tanto hoy. Con esta parte. Muchas gracias. Como siempre. Recurriendo a ustedes. Para pedirles. Ese apoyo. Que este canal de Info Yaya Tech. Necesita para poderse sostener todavía. En estos tiempos tan difíciles. Pido el apoyo. De ustedes. Para que puedan generar una donación. A nombre de Sandra Liliana Yaya Wilches. A través de Western Union. La cifra es tan solo 10 dólares. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. 10 dólares. Más la suma del importe. Que representa el costo del giro. Que son entre 5 y 4. 5 o 6 dólares. Más o menos. En total son. Ponganle que son 15 o 16 dólares. Pero. Ustedes. Pueden aportar ese dinero. Como una manera. Donativa. Ayudando a este canal. Para que pueda continuar con sus labores. Entonces. Yo les quedaré siempre. Enormemente. Agradecida. Con su aporte. Todo lo que ustedes tienen que hacer. Simplemente es. Oficialmente. Hacer un giro. A Western Union. A nombre de Sandra Liliana Yaya Wilches. País Colombia. Y ustedes. Simplemente. Por correo electrónico. A través de la web. www.infoyayate.cf Me hacen la respectiva notificación. Y me mandan el. El papelito que les suministran. En la Western Union. Con los números de la MTCN. Que es un número de 10 dígitos. Me mandan el tiquete ahí. Escaneado. Por correo. Para uno poderse enterar. Y poder cobrarlo. ¿No? O si ustedes. Pues quieren. También a través del correo electrónico. Me piden los datos correspondientes. Y yo se los puedo suministrar. ¿Listo? Pero. Igualmente. Yo les quedo muy agradecidos. A ustedes. El que puedan hacer esa donación. Que puede ayudar mucho para mi trabajo. Como lo expliqué en algunos videos anteriores. Bueno. Aquí uno no se trata de. De llamar lástimas. Ni nada de eso. Sino de ser concreto. Y ser sincero. Y ser sensato. Aquí. Yo soy una persona con 55 años de edad. No pude. En todo mi tiempo. Registrar para una pensión. Por la forma como trabajaba. Porque trabajaba. Todo el tiempo. Trabajando por horas. Entonces. En las diferentes empresas. Donde trabajé por horas. Nunca calificó para uno poder pensionar. Porque se trabajaba. Era por horas. Entonces. Lastimosamente. Me quedé sin pensión. Y pues. Realmente. Todo lo que tengo que hacer. Es tratar de perseguir mis ingresos. Por este medio. ¿Cómo? Difundiendo mi conocimiento. A través de cualquier cantidad de videos. Que he emitido en la internet. Y que he subido a YouTube. Y con la otra saliente. Por ejemplo. Que aparezcan clientes. Interesados. En que yo pueda con ellos trabajar. Realizando aplicaciones. También. Otra manera. De poder trabajar con ustedes. Es cuando me preguntan. Que si les puedo facilitar los videos. De algún proyecto. Que si les puedo facilitar bases de datos. De los proyectos. Las bases de datos. Que en este momento. Yo suministré. Que eso lo empecé a hacer. Este año. Es el que necesite la base de datos. De la inmobiliaria. Yo lo puedo. Se lo puedo pasar a ustedes. Pero. El costo. De esa base de datos. Es de. Es de 100 dólares. Es de 100 dólares. Solamente pasársela. Sin hacer ninguna modificación. Si toca hacer modificación. Y todo eso. El costo es de 400 dólares. Sea cualquiera de las bases de datos. Que yo tengo en este momento. Que son las de la inmobiliaria. La de la lavandería. La del proyecto educativo. La del proyecto de establecimientos comerciales. La de la parte financiera. La que tiene que ver con la veterinaria. ¿Sí? El best project. También está otro. Que es el de. El de la parte jurídica. El de la parte hospitalaria. Todos esos. Son los que yo tengo en este momento. Que les puedo ofrecer. Igualmente. También les puedo ofrecer. Libros en PDF. De los códigos. De aquellas bases de datos. Que a ustedes les interese conocer. Entonces. Tengo. Para poderles ofrecer. El PDF. Del código de la. De la inmobiliaria. El código. De la lavandería. El código. Del best project. El código. De la parte financiera. El código. De otras tantas. Que yo tengo. Entonces. El código. Ayuda mucho. Para afianzar. Más. En una forma mayúscula. El conocimiento. Lo más importante. Que aquí. Info. Yaya. Te bajo. La administración. De Sandra Liliana. Yaya. Unches. Busca. Es que la gente. Pueda empoderar. Nada más. De acuerdo. Entonces. Así quedamos. Amigo. Amiga. Entonces. Ustedes. Me contarán. Me dirán. Quienes necesitan. Las copias. De los códigos. De las bases de datos. O las bases de datos. Relacionales. Yo se las estaré pasando. Una vez se haya hecho. La cancelación. Del costo. De cada una de ellas. ¿No? Y por otro lado. Pues está. Libremente. Y como dice. Con libre albedrío. Aquí no se está. Obligando a nadie. Sino el que desee. El que quiera donar. Bienvenido. Ese aporte. Que mucho le va a ayudar. Para el funcionamiento. De las labores. De Info. Yaya. Y de la persona. Que lo administra. En este caso. Sandra Liliana. Yaya. Muchas gracias. Y que tengan un buen día.